Este 8 de marzo, a nombre de la Cruz Roja Ecuatoriana, quiero presentar un saludo efusivo, un saludo reverente a un ser especial, a un ser que en la vivencia que llevamos los humanos es como el rocío de la mañana que nos reverdece la esperanza, es como el sol a mediodía que nos abriga y nos ilumina, es como la estrella de la noche que a pesar de la oscuridad precisamente nos indica el camino a donde seguir. Ese ser especial es la mujer. Feliz día a todas y cada una de ustedes, en especial a las compañeras cruzrojistas. Nuestro permanente apoyo, fortaleza y solidaridad para que tengan ustedes en el día a día el respeto a su accionar, a su capacidad co-creadora, a su participación dentro de la sociedad como entes y paradigmas del cambio, la transformación social. Feliz día a todas y cada una de ustedes.